bienvenidos a gloria en tu hogar vamos a hacer muchas cositas hoy voy a comenzar dándole una barridita a la zona de atrás del jardín aprovechando que hay un poco de sol ya nos quejamos tanto del sol que ya nos llegó la lluvia ya hay demasiada lluvia acá en medellín no damos abasto con ella ni con los aguaceros las que tenemos planticas sabemos que la tierrita se reproduce se reproduce solo tu arregla es el jardín y a los 23 días vas y ya hay otra vez que barrer y que recoger además voy a aprovechar para lavar ya puse a lavar ropa y yo esa agüita que sale de la lavadora cuando necesito la dirección no sea este lado y aprovecho y le doy una lavadita a esta zona yo creo que esta fue una de las mejores decisiones que tomé colocar este tubito acá que saliera de la lavadora para aprovechar el agua porque le he sacado mucho partido al agua de la lavadora y no tengo que como que pasarla una caneca nada la puedo utilizar ahí muy muy fácil y y Hacia este jardín me da la ventana que tengo en la cocina, en la zona ahí como del lavadero, la lavadora, mi zona de manualidades, bueno esta ventanita ilumina como ese pedacito y se ensucia bastante, entonces vamos a aprovechar esta agüita para lavarla. Lo único con lo de la lavadora es que tengo que esperar a que entonces se escurra para volver a tener agua, pero bueno, uno va trabajando con calma, me voy y hago algo en otro lado y después enjuago, eso no es problema. Además voy a quitar estas jaulitas que ven ahí, porque se llenan de polvo y hace muchos días, pero muchos que no las lavo. Como ya la ve, para quitar la lama y el moho le aplico blanqueador de ropa o límpido, hipoclorito, lejía, como ustedes lo quieran puro, a las zonas donde yo sé que a veces se me genera este moho como verde y listo, como no trabajé con él, como no restregué con él, no me va a hacer daño, ya yo me entro, lo dejo que actúe con el sol y él se encarga de blanquearme esa zona. Esa es la manera en que yo lo uso para mis zonas de exterior. En un video pasado les hice un comentario sobre el minimalismo y algunas se sintieron como, no sé, les chocó o se sintieron ofendidas, no sé. Yo creo que malinterpretaron. Lo que yo quise decir es que no me parece justo que le hayan dicho las youtubers minimalistas a la gente, voten todo, salgan de todo y después a los 3, 4, 5 años digan, no, 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 ya no es todo, ya. Era que teníamos la idea errada, porque mucha gente sí votó y sí se deshizo de muchas cosas. Yo conozco una persona y le hizo mucho daño, entonces me parece que los excesos no son buenos. Por el contrario, a mí me parece el minimalismo algo muy bueno. O sea, uno lograr vivir con lo que necesita, no lo esencial, porque lo esencial puede ser una cuchara, pero si va tu mamá, tu papá a hacerte visita, tu hermano, entonces ¿qué? Lavan la cuchara para que cada uno, o sea, uno tiene que ser coherente como con las cosas. Eso fue lo que quise decir, pero a mí me ha servido mucho como esa cultura minimalista y el método con Mari, pero de cada una, pues yo, al menos yo cojo como lo que me sirve y miro qué puedo hacer con ella sin llevar como a la exageración. Ya, al día siguiente. En la unidad fumigaron y pues todas las casas, de los que quieran, las fumigas. Yo hice fumigar la mía sobre todo porque aquí hay alacrades, o sea, en la zona. Entonces, desde que yo llegué me han aparecido por ahí unos cuatro. Si de pronto les tomo fotos, mi esposo los mantiene en un frasquito con alcohol. Y me dio porque me fumigaran los marcos de las puertas. Ya pasaron como cuatro días que fumigaron y eso va quedando como ese veneno ahí en los marcos. Entonces, la idea mía es que quede algo entre el marco y la pared. Pero por fuera no necesito porque no tengo en este momento plagas en mi casa. Yo es como por si llega a entrar un animalito de esos y se mete en el zócalo o ahí, pues, que salga volado. Y retomando el tema, es muy rico vivirlo con... Lo que realmente uno necesita, pero tener muy claro lo que uno necesita. Porque eso de estar uno pidiéndole a los demás. ¡Ay, no! ¿Qué preces esa escalera? No tengo dónde ponerla. Y a los ocho días toque la puerta del vecino para que le preste la escalera. ¡Ay, no! ¿Para qué un martillo? Si nosotros ponemos un clavo cada año. Entonces vaya donde su mamá, su papá, el primo, no sé, Juanito, a que le preste el martillo. ¡Ay, no! Eso es de muy mal gusto. Pues la herramienta es como la ropa interior. Uno no anda pidiéndole prestada a la herramienta a todo el mundo. O sea, uno hace como vecino un favor con mucho gusto. Pero es que hay vecinos, pues, que no compran rastrillo para barrer la grama, no compran brocha, o sea, que van a necesitar comprar si los demás tienen. No, no sé, a mí me parece de mal gusto. A mí me parece que uno, en la medida de lo posible, se debe ir haciendo de sus cosas. Que uno necesita de la gente, claro, yo, usted y cualquiera. Pero eso de que uno esté, pues, en función de lo que tienen los demás, no me parece, no sé. Son maneras de serte pronto. 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 Y qué les parece de abarrido cuando veo una telaraña? Toca. Esta puerta vidriera, por detrás, normalmente no la limpio, la lavo. Por el frente sí la limpio. porque como tiene esa reja es complicado entonces cuando toca aseo por zonas de este sector la lavo igual en la parte interna pues nadie como que le pone los dedos entonces se ensucia mucho es por fuera y por dentro pues las telarañitas pero uno las barre míreme en esto, esto es para las serpientes esto es un acrílico tomé la medida y tal mire con lo que lo tengo, con un tornillito yo me las ingenio porque vean las serpientes aquí si se entran fácil, hacía muchos días no se me entraban mirela, mirela sáquele la lengua a doña Gloria, sáquese la eso, mirela, me apagaron prende, prende saque la mano así para que se vea así hombre, eso la mano negra se desenfocó ay vea y en otra manzana de aquí de la unidad miren la que se encontraron miren, una belleza de color pero miren el tamaño o sea donde a mí me llegue un animal de estos me muero o sea no yo una pequeñita la toreo pero yo un animal de estos me muero, me tuyo mejor dicho bueno, lo normal es que se atrapan y se vuelven a llevar a la quebradita que tenemos acá al frente o sea, la idea no es matarlas, porque no entonces para eso tengo esos acrílicos porque yo pienso que eso de pronto las detiene un poquito puede que las chiquiticas logren entrarse pero la grande no me cabe por debajo no sé yo lo tengo ahí, ojalá sirva para alguna cosa ya llegó el invierno y aquí hay tanta humedad en el ambiente que yo ya les he contado entonces toca limpiar esta vitrina si ya no la limpiaba, no se le veía el polvo claro, ya la humedad la humedad se pega de los vidrios e inmediatamente uno nota como el polvo que hay ahí eso tiene los lugares que son húmedos que en los vidrios se nota muy fácil el mugre porque la humedad se pega del vidrio y si no está perfectamente limpio, pues ni les cuento quita el mantel y pues como todo mantel vean, grasita, no sé qué entonces le voy a aplicar frotex también podría ser jabón de lavar platos líquido, no en pasta porque el otro es como más espeso y tiende a manchar es mejor líquido ¿qué hago así en seco? lo doblo y hasta mañana, mañana ya lo quito porque eso me le quita manchas de lo que sea de grasa, me la suelta ya yo lo puedo colabar a mano o meter a la lavadora, lo que yo quiero el vidrio lo limpio con trapo pero de la cocina son diferentes el hecho que los vean del mismo color me van a ver que tengo por ahí varios pues porque encima del vidrio comemos se nos cae algo y uno lo devuelve a veces al plato depende del tamaño el vidrio tiene que ser algo como muy higiénico ya las sillas y eso es otro paseo con el tema de la fumigada a mí ya me han fumigado yo creo que esta es la tercera vez por ahí cada seis meses fumigan tercera o cuarta vez y no había pasado nada resulta que como a la niña le dio antes me lo hacían perimetral yo le decía y solo los zócalos salga, que saliera rápido y se fuera ya esta vez me dio la locura pues ni que tuviera esto lleno de bichos no hágamele a los marcos de las ventanas no sería claro eso cuando lo aplican es líquido y chorrea como por el muro de la ventana después se seca y eso ya es un polvo y en ciertos lugares uno ni lo nota a Mateo le encantan los animales él llega del colegio y lo primero que se pone es una pantaloneta, una camiseta y pues sí que se recuesta en su ventana a ver los pajaritos más que tenemos nido afuera de casi que escandela entonces él anda feliz y como es que me le dio una alergia casi no identifico donde fue ni que fue noto cosas por urgencias con él brotado todo el pecho el cuello y las piernas y claro fue eso que en la ventana de él él puso las manos el marco estaba sucio y la pared también entonces eso ahí mismo se le pegó de la piel y listo quedó listo cierto que parece que yo estuviera barriendo sobre limpio ya van a ver ya van a ver lo limpio que estaba uff muy 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 limpio miren 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 toda la basura que salió para trapear depende como esté de sucio el piso yo de una vez trapeo pues con la trapeadora limpia o sea sin jabón pero en este caso voy a aplicar un poquito de jabón entonces cojo la trapera y le le aplico jabón de baño yo utilizo jabón de tocador para lavar mi trapero porque me la ayuda a blanquear y lo más importante no me levanta ese olor a huevo del piso porque la grasa con la que hacen los jabones de tocador o con los que uno se ducha pues es de mejor calidad entonces no genera en el piso ese olor como a huevo ayer cayó un aguacero que hacía mucho tiempo hay sobre todo una cantidad de truenos y de relámpagos pero la cosa más exagerada no 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 qué horror y ya está lloviznando otra vez hoy no ha salido el sol ni un momentico si de pronto escuchan como una carcaja es que mi hijo está por allá viendo videos yo no sé haciendo que está pero seco de la risa qué pecado del niño porque con esa realacción alérgica eso es delicado urticaria pusieron ahí pero era todo el cuerpecito lleno de ronchas qué pecado y le tuvieron que poner intravenosa y ustedes saben lo que es cógele la vena a un niño la ventaja es que el niño mío bueno él ya está grandecito tiene 11 años pero él se deja él le da susto pero se deja hay unos que a esa edad hacen pataleta porque es que eso no es fácil a quien le gusta que le cojan la vena o sea que le metan una aguja y él es juicioso y se preocupa y se asusta cuando se enferma entonces eso ayuda como a que se deje hacer los tratamientos pero ay no qué susto bueno yo no sé si alcanzan a notar el mugre miren que sí sale mugre trapeamos con jabón entonces ya lo que hago es lavar el trapero nuevamente para quitarle ese mugre y para enjuagarlo más fácil al final le pongo un poquito de suavizante para quitar como el exceso y no gastar demasiada agua el poquito de suavizante me neutraliza la jabón hace que yo la enjuague más rápido que gaste menos agua y que sea pues más rápido que no sea ese espumero ese espumero ese espumero ya voy le doy una trapeada más a la casa para quitarle el jabón y luego ya trapeo con una cera para pisos para que me ayude con el brillo del mármol ya con esta trapeada como tiene suavizante la trapera lo que hago es como quitar el jabón que haya en el piso yo siempre que trapeo con jabón trapeo con la trapera muy bien escurrida porque tampoco quiero dejar ahí ni el espumero ni nada simplemente ya le doy la segunda no siempre hago esto cuando yo veo que el piso está sucio y como llevaba como 4 o 5 días sin trapear porque fumigaron y uno debe dejar como que el veneno actúe entonces por eso no habíamos trapeado pero ya como les digo no me quedaron ganas de que bueno sí que me fumiguen pero como lo hacía antes el área perimetral o sea abajo zócalos y ya no más no quiero que me toquen paredes ni ventanas ni absolutamente nada ya la última se las doy con cera para pisos de la marca de la tienda de uno la marca brillaquín cualquier cera la deben aplicar con el piso totalmente limpio si no está limpio ustedes corren el riesgo de manchar su piso y de pegarle el mugre entonces cuando ustedes dicen yo trapeaba con cera y el piso se me manchó es porque su piso estaba sucio lo que hace la cera es pegarles ese mugre de la baldosa entonces ahí tienen que tener cuidado ¿para qué piso sirve? la verdad la mayoría creo que no sirve ni para porcelanato porque el porcelanato de una vez trae brillo para madera tampoco es bueno ella dice dice en la parte de atrás como para que no y no es sino que la busquen en la tienda y la miran yo les dejo la foto por acá al menos en mi piso no deja efecto o sea se siente uno el piso como como que está brillado como que está lícito pero no que uno se lice no que el zapato se le vaya no que me vaya a caer no siente uno como que el piso está muy pulido como por decirlo de alguna manera y si hemos visto el cambio en estos dos años ya vamos a cumplir el 17 de mayo cumplimos dos años acá si vimos que el piso ha mejorado ellos lo tenían cuidado porque no vamos a decir que no pero el piso ha mejorado se le siente pero es es de constancia o sea no es que uno compre una cerita de estas y ya el cambio de hoy a mañana no es de ser uno constante tiene que ser uno constante las que son nuevas y de pronto están bien los periquitos son periquitos de criadero son periquitos que no se pueden soltar porque se los come un gavilán aquí mejor dicho a los 10 minutos se los ha comido cualquier animal una serpiente bueno mis hijos los sacan cuando ellos llegan del colegio o algo en sus habitaciones o cerramos toda la casa pero pues mientras yo estoy haciendo un video de estos los tengo que tener en la jaula no son juguete entretención mía aunque me encantan ellos son los que juegan con ellos y los pues los tienen pues como mascotas y los sacan no tienen las alitas cortadas entonces se van súper fácil porque nos parece una crueldad cortarle las alitas eso les puedo decir porque no faltará la que me deje el comentario maluco pero pues las entiendo y entiéndame que también hay que cuidarlos y no pues o sea si los dejamos se los come un animal que pecado y ellos viven muy bien aquí más contemplados más mimados no pueden estar entonces ya no tengo más que decirles sobre eso les voy a contar una infidencia a mí no me gusta casi que me regalen flores porque es que las flores están muertas y eso esa agua termina oliendo maluco hay que estar cambiándola cada dos días por ahí tengo unas ramitas de unas flores que me regaló mi esposo entonces yo se las recibo con todo el amor y me parecen muy lindas pero incluso alcancé a decirle amor no será que la próxima vez me regalas más bien una plantita viva o de flores o lo que sea y yo la cuido me da mucha tristeza arrancar las flores de un jardín o donde sea para que mueran porque es que o sea no le encuentro como sentido a tener flores adentro el agua se pudre no sé no me gusta solo rara no o sea me parecen muy bonitas y si me las dan yo las recibo y claro y les pongo en agua y las veo y qué belleza pero yo prefiero la plantica miren el agua que nos quedó de trapear de la acera yo la utilizo para el frente ni siquiera usé la escoba nada o sea cada que trapeo yo tiro esa agüita ahí y medio trapeo yo tengo mi trapeo especial para zonas exteriores porque si no esa arena ese mugre tú te lo entras para la casa y no tiene sentido y así le doy una pasadita al frente y siempre como que permanece muy organizado si tú quieres saber cómo es una casa por dentro mírale el frente el aseo y el orden te van a decir cómo es por dentro no digo ni la belleza ni los lujos ni nada vea puede estar en arena pero el orden y la limpieza te van a decir cómo es la casa por dentro y quién es o sea cuál es quién el dueño de esa casa o la dueña o el que vive ahí si es desorganizado organizado si es limpio si es sucio el frente siempre va a mostrar lo que hay dentro espero se hayan entretenido se hayan motivado recuerden regalarme un like suscribirse y no se olviden que esto es Gloria en tu hogar un beso chao